¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? DJ Gongo Dance a boy, y no es por Jesus Me molesta, mental money, no es ilusión Es mi decisión, no me molesta, mental money, no es ilusión Es mi decisión Si te entregué lo que fui yo No vuelvo rono, vivir de tonto Ya pasé esos momentos de desilusión No soy muy loco, tampoco tonto Dime lo que quieras pero no la creo Aunque vengas y me trate de convencer En más mentiras no voy a caer No me mires la cara del ronto y pendejo Porque lo que por ti yo pude hacer Ni un otro te lo ofrece Vivir por ti No volveré a caer Hacer pases de loco Ven y llorar y sufrir Vivir por ti No volveré a caer Hacer pases de loco Ven y llorar y sufrir Vivir por ti No volveré a caer Hacer pases de loco Me molestó, mental money, no es ilusión Es mi decisión Me molestó, mental money, no es ilusión Es mi decisión Fingiste tanto mirando el sol Fingiendo tonteras que siempre te quiso Dejándote tirado en el piso Dejándote tirado en el piso Como que no hubiera sangre en tu corazón Pero no justo manera Como quiera pagarás lo que sea que Vas a vivir Vas a sonreír Atención mujeres Preparen todas sus brasiles Porque llegó hoy en Congo Con la mano que está mal Que duela en tu trayectoria Sin tu exactitud Vivir, llorar y sufrir Vivir por ti No volveré a caer Hacer pases de loco Hacer pases de loco Ven y llorar y sufrir Vivir por ti No volveré a caer Hacer pases de loco Ven y llorar y sufrir Vivir por ti No volveré a caer Hacer pases de loco Demolestó, mental money, no es ilusión Es mi decisión Demolestó, mental money, no es ilusión Es mi decisión Demolestó, mental money, no es ilusión Es mi decisión Demolestó, mental money, no es ilusión Es mi decisión Al tenerte a mi lado fue como un veneno Me enredé en tu chupaje, supe caer Y me explotó, ponerme de pie Yo te lo juro, yo confío en logros Por eso te escribo esta canción Sé que me quería Y pensé que me amé Ahora, nena, no te quiero ver Si yo no lo hacía para comer Tengo que atrojaré Como clavo, otro clavo, yo te sacaré Y ahora, nena, estoy cansado Yo te he enamorado Mi corazón ya no lo hacía entregar Porque igual Yo te voy a imaginar Yo te voy a imaginar Y ahora voy a salir Y ahora voy a salir Y yo contigo ya no quiero estar Fueron muchas veces De estupideces Yo te amaba y te lo decía tantas veces Pero le hacías caso a la gente Y lo que me decía que soy hombre de tu vida Todo eso era mentira Yo que en ti creía De tu parte fue hipocresía Y no te quiero ver Na, 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 na No te voy a buscar Na, 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 na Si siempre me lo había dicho a mamá Que así se haría la cosa Me dijo hijo con ella no te quiero ver Si sigues con ella vas a perder Y con el tiempo Entendí las cosas Y ahora, na Estoy cansado Yo te he enamorado El corazón ya no lo hacía entregar Porque igual Te he perdonado si te puedo dormir Y ahora me hacé Y ahora me hacé Y yo contigo ya no quiero estar Tú dame la pinta La cinta y la rosa Yo sé de que tú eres hermosa Yo solo quería un mundo contigo Pero ya tú lo haces Es el destino Y no amas que se aleja Y si se va pues se deja A veces vuelve el orgullo Que soy tuyo y solo tuyo Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na BG BG Siento me da Que dicen si yo te espero ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene por ahí? Rico Atención ¡Quién viene por ahí! Gracias.